Ella regresó cuando menos me lo esperaba No me ocurre ignorarla si de nuevo regresaba Pero me di cuenta que era una mentira, que este amor ha sido por toda alegría No puedo olvidarla por más que he tratado, la tengo en mi mente, siempre está a mi lado Ay, caray, caray, yo no puedo vivir sin ella Caray, 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 yo no puedo vivir sin ella Hoy cuando la vi bajando por las escaleras Tuve que cruzar y caminar por la otra acera El dolor que todo esto me ha causado No puedo borrarlo por más que he tratado Quisiera quitarla fuera de mi mente Pero yo no puedo siempre estar presente Ay, caray, caray, yo no puedo vivir sin ella Ay, caray, 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 yo no puedo vivir sin ella Caray, 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 ay, caray, caray Ella regresó cuando yo menos me lo esperaba Caray, 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 ay, caray, 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 caray Ay, caray, 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 caray El flaco del violín Caray, caray Tony Vázquez Caray, caray Caray, caray Sin ella yo no puedo vivir Ay yo no puedo vivir Ay yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Sin ella yo no puedo vivir, ay yo no puedo vivir Si me faltas tú, ay yo no puedo vivir